Bailando así Tú y yo en mi casa vamos a terminar Tú no entiendes, vas a mi mente si me estás mirando Tú lo sientes, pero te siento más y te vas acercando Y tú me lo quieres pedir, lo que no quiero dar Ven, vamos a seguir bailando así Bailando así No puedo parar cuando me toca así Solita en el coche Tú y yo en mi casa vamos a terminar Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así